Todavía no salen de su asombro. Hoy mismo, miembros de la chirigota chiclanera, la familia Verdugo, no paran de atender a medios de comunicación de todo el país tras su actuación en el concurso de agrupaciones en el Falla. Estos chirigoteros, con su tipo de Verdugos, pusieron en la guillotina a un doble de Puigdemont y hubo quien se escandalizó. Algo que solo ha trascendido fuera de Cádiz porque la repercusión ha estado más presente en medios catalanes que en los gaditanos. Pues sí, la verdad que sí, porque al fin y al cabo nosotros fuimos al Falla, ha pasado un buen rato que lo hicimos y la repercusión que ha tenido no era la que nosotros esperábamos, ni mucho menos. Porque parece que eso ha ido por otro sitio que no era el que nosotros teníamos pensado, ni mucho menos. Las redes sociales han viralizado rápidamente el momento del popurrí donde Álvaro García, director de esta chirigota, metido en su personaje de fiscal, preguntaba al público si debía ejecutarse a Puigdemont o no, mientras el protagonista lloraba por su cruel destino. Esto que la mayoría sabe que es una parodia de Carnaval, rápidamente ha tenido un eco político. Aquí se entiende perfectamente. No hay en ningún momento ningún tipo de apología detrás nuestra, ni hay manera de querer ofender a nadie. Está hecho sin ánimo de ofender y con cariño y respeto. Aquí evidentemente no se entiende lo que en otro sitio fuera de Cádiz o Andalucía o gente que no entiende mucho el humor de aquí se la hayan tomado un poco por otro sitio que no es. Sobre si les ha beneficiado o no toda esta polémica, se decantan por decir que ni una cosa ni la otra. Aunque es evidente que todo tiene más un trasfondo político a nivel nacional que carnavalero a nivel local. No obstante, si consiguen pasar a cuartos, aún seguro que muchos estarán pendientes de saber si esta cuarteta tendrá una segunda parte.